¡Suscríbete al canal! 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 Pero claro, no, pero es un buen comentario, por eso es un buen comentario. Por favor evolucione su idea. No, la vaina es, usted se imagina a Nuango Kanú, weón. Se lo imagina ya todos muertes por el snus nu. Claro, primero seco, obviamente. Después de la competencia que es agotadora, porque ellos en este momento están en todas las ligas europeas, la mayoría. Entonces, terminar la Copa Africana de Naciones más una semana de sexo. Pero yo digo, el asunto no es que los futbolistas vayan a morir por snus nu, sino que ellos tienen una cosa que se llama el ácido láctico, que es el que le regula la actividad física. Vamos a ver si el ácido láctico no se le pasa a otro lado y después no le funciona la vaina. Pero en ese sentido es como lo que decía Carlos Salvador Bilardo, que decía a sus futbolistas, cuando van a tener relaciones, abajo. Pero usted no se imagina los potenciales videos pornográficos que pueden salir por culpa de eso. O sea, una orgía completa de los señores. Es que estoy seguro que ya más de alguna casa editorial habrá comprado los derechos de producción de esa película. Eso tiene que haber sido una cosa bestial. Algo muy parecido a lo de Daniel Londoño aquí con el servicio secreto o algo así. Sí, sí, sí. Además, dice Jessica Elvis, estamos muy contentas por la victoria. Nuestra promesa de sexo gratis ha contribuido enormemente al triunfo de los chicos y cumpliremos lo prometido. Pero las esposas de los señores... Porque el que es soltero no tiene lío. Pero hermanos, si Sherman Cárdenas ya tiene dos niños, todo un semental, entonces estos manes, ¿por qué no van a poder tener una familia? Yo también conozco a alguien que ya tiene dos niños. ¡Uy! ¡Qué mal! Él ya sabe quién es. Sí, él ya sabe quién es. Yo sé que lo va a escuchar, él ya sabe quién es. Por lado y lado y... No, claro. Pero es que no dejó ni destetarla y ahora otra vez es papá. ¿En serio? En serio. Así de frente. ¿Sabes de quién le estamos hablando? Sí, claro. Cosa que cuando al chinito le preguntan que cuánto se llevan entre hermano y hermano, dice que... La dieta. Y entonces, ¿qué Diego? ¿Cuánto se llevan? La dieta. Entonces, ¿qué Diego? No, estaba diciendo usted acerca de las esposas de los jugadores. No sé qué tanto... O sea, no sé qué tanto se haya cobrado el premio. Yo creo que sí. Yo creo que más que uno aprovechó. ¿Sabe que yo creo que no? ¿La federación tuvo que haber aprovechado? No, pues la federación... Los primeros en ponerse en fila son esos gordos, fofos, tipo... No sé. Cardenales, conclaves, no sé. O sea, el conclave nigeriano debió estar culiando de lo lindo. Pero bonito. Pero... ¿Esta palabra se puede usar? ¿La autocensura, señor? Sí, autocensura. ¿Volvimos con la autocensura? Sí, sí, tampoco nos pasamos. Ah, ok, listo. Deben estar fornicando de una forma majestuosa. ¿Fornicando tampoco? Copulando. Copulando. Eso, me gusta más. Ejerciendo horizontalidad de... Uy, es más horizontal, bueno, sí, progresemos. Ejerciendo horizontalidad. En fin, el asunto es que yo me imagino a los popes de la selección de Nigeria. Señores, qué pena, voy primero. Ah, claro. ¿Sí? Voy primero. O sea, la antigüedad manda. Claro, claro. O sea, el presidente de la Asociación Nigeria de Fútbol es el primero. Es el primero. O sea, él dice... Así es sencillo. Dice... Puc, descorcho. Bueno, ahora, ¿cuántas son? O sea, ¿cuántas mujeres pueden... Allá desde donde va mi punto, señor, que usted lo toma? A mí lo que me llamó realmente la atención es que exista una asociación de trabajadoras sexuales. Ah, no, pero es normal. No, 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 no. No sé qué tan cómico o pasado vaya a decir, vaya a ser lo que voy a decir, pero eso coloquialmente en Colombia se llama las carnetizadas. No, 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 no. Es que, ¿por qué no? Porque es que si existe una asociación... Ellas también tienen derecho a agrediar. Escúchame, yo no tengo ningún problema con eso. A lo que yo voy es que si existe una asociación, ¿cómo se afilian a la asociación? Bueno, o sea, hay todo un proceso de... Eso es como entrar a una barra. Eso es como entrar a una barra de fútbol. O sea, empiezan... Bueno, pero ¿habrá un casting para entrar? No, pero por supuesto. O digamos como en un partido de fútbol habrá una prueba para entrar. No, 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 yo creo, insisto... Niña, venga, pruébese. No, insisto en mi teoría. Eso es como entrar a una barra de un equipo de fútbol. Es decir, pague usted X cuota mensual, déselo al presidente y después de que usted se lo da al presidente, entonces en su efecto si el presidente no le pone cuidado, pues entonces se va con el segundo del mando de la barra. Porque todas las mujeres tienen esa maldita pretensión de poder. Bien, entonces ellas no, ellos lo hacen al contrario, pues pagan una afiliación normal, tienen algún tipo de derecho, yo no me hago responsable por lo que digo, tienen un tipo de derechos... Pero es lindo así, ¿no? Tienen un tipo de derechos, obviamente, pues de trabajo como tal. Sí, sí, sí. Pero nada, pues yo no sé, pues ¿quién podría ejercer el casting en esa asociación de prostitutas? Pues nadie. No, tiene que haber una cabeza. No. Estoy seguro que tiene que haber una cabeza. Yo creo que eso no es un show de talento. Si tienen un vocero oficial. Una, una. Jessica Elvis. Si hay un vocero oficial tiene que haber una cabeza visible. Pero no creo que esa se la ponga a repartir a cada rato. No, bueno. Ahora, volviendo a la pregunta suya, lo que yo entendí dentro de lo que busqué al respecto es que los afiliados a la asociación, entiendas, afiliados, clubes, no sé, colectivos de prostitutas, fueron quienes voluntariamente se ofrecieron a... Ah, me imagino yo que ahora ha publicado una lista en el camerino para efectos de hacer efectivo a su promesa del campeonato, por favor, dirigirse a dos puntos, qué sé yo, teléfono, dirección y pregunte por. ¿Iban llamando lista? Pero imagínese una vaina de posible presupuesto que no tengan presupuesto, entonces a una le toca con tres. No, 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 pero yo sí digo una vaina. Lo que dice Sebastián, si están organizadas, no creo que no tengan presupuesto. Bueno, sí, cierto, sí también. Es una especie de logia, ¿no? Claro. Ahora, lo que me parece más... ¿Utilizarían condón? Como los magios. Sí, claro, tienen que... No, claro, obvio. ¿Sí será? Si hay asociación... Que no le pase, pues, el rifirrafe de Benzema y de Ribería, ya con la prostituta, en Francia, con Doña Zaya, no sé qué. Uy, que no le vaya a pasar. A que era menor de edad, ¿no? Claro. Pero es que la vaina es que... Uy, ¿usted se imagina que salga una menor de edad? No, no creo. ¿Se imagina el escándalo? No, pero claro. No, pero yo creo que si hay una organización es una cuestión muy legal y debe tener ciertos parámetros. O si no, las mujeres, pues, con los tipos. Los tipos están una semana ya tirando, fornicando, ejerciendo la horizontalidad. Explico otra vez. Yo me imagino los mensajes al celular, mensaje de texto al celular. Abro comillas. En esta casa se fornica a las ocho de la noche. Este quiere este. ¿Quiere este? Sí, sí, sí. Entonces, listo, los tipos no llegan y toda la vaina, entonces después vendrá la demanda de alimentos y vendrá todo ese asunto. Pero lo chévere es que las mujeres ejercen como esa misma presión para que los jugadores vayan y se acuesten con ellas. Entonces, el fútbol termina siendo como ese motor sexual y muchas mujeres ven en el fútbol mucho poder. Y pues eso tampoco es que termine siendo muy sabroso. Ahora, dígame una cosa. En su concepto y experiencia, ¿qué es más premio? ¿Ganarse la copa o ganarse una semana gratis? ¿Y por qué está agitado? ¿Ganármela? Se le escucha la respiración porque está agitado, señor. ¿Está agitado? Sí. Me hace el favor y saca las manos ya de los bolsillos. ¿Manos en la frente? Por favor, y aplaudiendo. Y me hace el favor y me apaga el monitor del computador. Me apaga el monitor. Bueno, no pudo ser de velado el misterio, señor director. Pero yo sí, pero bueno, ya para concluir este tema, yo sí creo que fue una aliciente. Además porque fue después, o sea, ellas hicieron la promesa después del partido contra Costa de Marfil. Sí. Y fue una aliciente. Ahí para adelante, Nigeria, fue una tromba y no... Que Burkina Faso tampoco es que haya propuesto mucho. Pero pues si llegó a la final fue por algo. No, pues fue la princesa del torneo. Pero... Ahora, ¿qué pasaría antes de suceder aquí en Colombia? Yo creo que no pasa nada. ¿No? No, yo creo que ya pasa. Es decir una verdad voces, o sea... Sí, yo creo que ya pasa. Por ejemplo, miren, el partido del miércoles... Perdón, que sí te la equipe. Pero en el partido del miércoles de Millonarios no salieron las porristas en el entretiempo. Y la pregunta que salió es... Oiga. ¿Qué pasó? Está tirando una acusación muy grave. No, yo no estoy acusando a nadie ni nada. Yo estoy diciendo, ¿qué pasó con las señoritas porristas de Millonarios que por qué no fueron? Y más de un atarván, que es a lo que voy, se atrevió a mandar el comentario de que si pasó lo que pasó en la final de la Copa Africana de Naciones, pues... No, ¿qué es eso? Con todo el respeto que se merece el personal de Millonarios, que no estoy acusándolo de nada, ¿no? Estoy hablando de los atarvanes que se ven en el estadio, que son los mismos que las chiflan y las morgoses. Pero es que... Pero también parecen como medio pendejos. Ni que nunca hubieran visto las porristas del Junior o las del Américas, que también se conforman con muy poquito, hola. Ah, pero sé que usted le da la razón a los atarvanes. ¿No hay disgusto? ¿Sí? No. No, no, señor. Yo no me comprometo con ese comentario. Pues no sé, es mi concepción estética, porque es que esas niñas son muy lindas de lejos, pero cuando uno las ve, se pixelan, pero total. O sea, se pixelan total. Ustedes no vieron una foto que sacó fútbol al revés con respecto a las porristas, que decían, uy, ahí está lo lindo de la mujer bogotana, cero culo. Así lo pusieron, ¿yo qué hago? Sí, no, bueno, es una perspectiva. Sí, sí, claro. No estoy tan de acuerdo con eso, pero... Ay, no importa. Es que esa es la idea, que no estoy de acuerdo. Háganle. Bueno, señores. Y Nigeria se ganó las copas africanas, señores. Y Nigeria se ganó las copas africanas. Y tiraron como hámster. Y quedará, y quedará así, quedará en el anal de la historia, literalmente. Y más de... Exacto. Hoy estoy muy auto-censura. Sí, bueno. Vamos con música. La Champions. Igualito. 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 No, que vos. ¡Qué garbo! Mucho soprano. ¡Qué gesto! ¡Qué carajo es esto! No, ¿y de verdad se cree decir eso? ¿Qué le parece si hablamos de la Champions? Bueno, la bella melodía, el bello himno de la Champions. Una canción melodiera. Bueno, no sé. No sé. No sé. Oiga, no. Toca ponerla en alguno de esos momentos furtivos de efervescencia y calor. ¿Será? Sí. ¿Será que alguien deja? Que yo no se lo ponga. Pues. Si se lo aguanta usted en bolas, weón. Porque más bien... ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Porque más bien, digo yo, no se pone en esos momentos de efervescencia y calor el a la madre cantado por Plácido Domingo. No, porque yo soy el seguidor de la T-Dica. ¡Ah! A la cagamos, paro. Pero Sabino también tiene canciones sobre la T-Dica. El himno del Centenario. Pero no. Bueno, ¿qué pasó en las Champions? Bueno, en los primeros cuatro juegos de los octavos de final, la ida de los octavos de final de la Bánica de Campeones. Nada más divertido que Mourinho diciendo, eso es la Champions. La Champions. La Champions. La Champions. Qué horror. Celtic, cero. Juventus, tres. Valencia, uno. París-San Germán, dos. Sí. Chuck Tardones, dos. Dortmund, dos. Sí. Real Madrid, uno. Manchester United, uno. Ningún local ganó en los primeros cuatro juegos. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Usted decía, Sebastián, que... Ah, que alguien me había dicho que el que se había tirado la Champions, los octavos me refiero, fue el Real Madrid entrando segundo de su grupo porque movió la escala de cómo se enfrentarían en esta ronda y se tiró a la futura ronda que tenía partidos más emocionantes. Ahora, lo que pasa es que el Real Madrid en el grupo que le tocó, sobre todo con el Dortmund... Sí. Es que el Dortmund fue el Real Coco del Real Madrid, ni siquiera los otros equipos. Sí, porque el Manchester City de ese grupo, terrible. No, pues terrible no. No, terrible. Terrible porque es la segunda vez que se queda en la primera ronda de Champions. No, pero es que eso no está mal. Quiero decir que no tiene como... Sí está mal. Yo como seguidor del City digo que sí está mal. Sí, pues hombre, está bien que usted sea seguidor, pero ahí es como la jerarquía que realmente se necesita para afrontar el partido de Champions. Sí, claro. O los seis partidos, pues, porque usted puede tener mucho dinero. O sea, su dinero puede estar en el lugar equivocado como en el caso del jeque. Pero ahí el asunto es tratar de mirar cómo se puede pasar de ronda. Obviamente es que también tocó bailar con muchas, muchas feas. Real Madrid, el Dortmund. Pero bueno, pero y el hecho de que no haya ganado ningún local. Celtic, Juventus 0-3, yo creo que eso ya está cerrado. Yo pienso, pues bueno, puede que esté cerrado, pero... No veo cómo el Celtic le empaque 3 al Juventus 0-3. No, no, no. Yo no estoy diciendo que le pueda o no empacar. Para mí el asunto es que ahorita los locales, salvo el partido del Celtic, yo creo que van a pasar por penales. Esa es por la diferencia. Por ejemplo... No, pero yo creo que en Valencia... No, en Valencia no. En Valencia no. Sí, total. Ahora, bueno. Y el Manju Real, que es el más atractivo. Yo creo que ese sí se va a penales. Ese tiene cara de penales. Ese tiene cara de penales. Pero para que se vaya a penales tiene que quedar 1-1 obligatoriamente. Sí. Porque esa es la parte que yo veo difícil. Porque un 0-0 clasifica al United. Un visitante. Y un empate con goles, exceptuando el 1-1. O sea, un 2-2, 3-3, 10-10, 20-20. De acuerdo. Clasifica al Real Madrid. ¿Y cuáles fueron los otros partidos? Aparte del Manchester. ¿Y el Shakhtar 2-2, Dormund 2? Esa serie está buena. Esa serie está muy buena. Esa serie está muy buena. Y el partido fue muy bueno. Sí, el partido fue bien interesante. Sus brasileros del Shakhtar juegan una tromba. ¿Pero sabe cuál es el lío de cara a la vuelta de ese partido? A ver. Que el Shakhtar tiene que ganar. Sí, claro. Sí, para pasar. Y usted no se le puede abrir al Dormund jugándole de visitante. O sea, que el Dormund sea el local. Porque lo aprieta. No, total. Para mí eso ya es cocinado el Dormund. Por lo dicho, de estos cuatro, doy mis cuatro. Cada uno dará sus cuatro. Entre Celtic, Juventus. Para mí pasa la Juventus. Valencia, PSG, PSG. Shakhtar, Dornes, Dormund. El Dormund. Real Madrid, Manchester United. Penales. Bueno, sí, pero ¿qué pasa? Usted se imagina la troleada que le pueden pegar a Mourinho en redes sociales si no pasa. No, pues, y no solo eso. Aquí los... Eso es lo que menos le importa a Mourinho. Sí, total. La verdad es que, o sea, Mourinho no pasa. Sí. Mourinho no gana la Champions y de junio está buscando equipo. Los merengues, los culés criollos diciendo, y van por la décima. Y pasa la foto por el transmilenio de la décima. O sea, sí. No sé. Puede ser así. No, no, no. Desde que no terminen agarrados en la ochenta y dos culés y merengues criollos. No, pero es que son gómelos. Ellos van a agarrarse en la T, en el Irish Pop. Sí, no hay. Entonces, en locos por el fútbol que queda inmediatamente al frente están los de un bando. Y en el Irish Pop están los otros. Y se citan en la mitad. O sea, con el vil pelea. Aparte, esos son re cagones. Porque salen con las latas y con las botellas de vidrio. Y nada de puños ni nada de esa vaina. No, son cagones. Sí, muchas veces ha pasado eso. A mí me encantaría en una pelea de esas pasar de puro parado con la camiseta del Atlético de Madrid. A ver qué le van a decir. A ver qué dicen. Pasar por la mitad. ¿Y qué? ¿O qué? Yo paso con la del Bilbao. Yo paso con la camiseta del Atlético de Bilbao. Tan vasco. No, no, no. Yo lo único que tengo de vasco es, no sé, güey. Vasco con celos. La vasca. La vasca ocho líneas. Esa, esa. La de Georgetown Hoyas. Eso le iba a decir la de Hoyas. La de Hoyas o Looney Tunes. Bueno, venga. La de Tasmania. Pero ahorita, ¿qué bajas sensibles tienen los equipos ahora para el Champions? PSG no tiene Ibra de Moble. Ay, sí. Y, oiga, mucho cafre esa entrada. Pues la entrada realmente. O sea, no se ve tan. No se ve tan. Pero el hombre sí se le nota la mala sensación. Claro, usted no puede mostrar los taches. Además que, hermanos, está finalizando el partido. Van ganando. Fue en el último minuto prácticamente. Total. Es que Ibra de Moble a veces como que se le salta el taco. Muy de peca, ¿no? Sí, el hombre se le salta mucho el taco. Sí, pues le pasó con Piqué. Se le saltó el taco con Piqué. En un estacionamiento. Todos amalgamados. Amalgamados estos dos. Es más, a mí se me hizo raro que el niño no le pusiera a Ibra, sino a Zlatan. Ibra. O Ibra, no sé. Igual ya nosotros fuera de micrófonos hablamos de la condición sexual de Piqué. Y un reconocido... No, pues no reconocido. Pues nosotros lo conocemos. Sí, exacto. Entonces no es reconocido. Lo reconocerá Kimberly Reyes. Sí, exacto. Un amigo bastante gay. Pero no la gay. Ay, alerta loca. Reguero de plumas. No, sino le preguntamos qué tan gay posiblemente podría ser Piqué. Y el man dice que... Ese man es gay. Usted me está diciendo que apelando... Que te lejos a la canoa. Apelando a la frase... Ojo de loca. No se equivoca. Exactamente. Este personaje se atrevería a decir que Piqué posiblemente... No, posiblemente no. Posiblemente no. Posiblemente es. Ah, sí. Para él es. En su concepto. No, no, no. Mi concepto no. No, no. En el concepto de... Mi concepto es que se equivocaron de nombre. Con el niño. Claro. Claro, o sea, se equivocaron de nombre. Y aparte de eso... Ay, ustedes obviamente vieron el bestiario. Pero bueno, mire. Vio el pantallazo que le sacaron al trino del Milan. Felicitaciones a Shakira y a Gerard Piqué. ¿Por qué escogieron el mejor nombre del mundo? Pero... Y después... Si le damos delgado, Plata jugó en Milan. No, claro. Total. Será. Ay, pero pues como puedo ocultar un poco el asunto, ¿no? Ya estás muy, muy periodista. Y Lando muy delgado. No, pero miren quién habla. El que se arma. El que se arma. Sí, el que se arma. ¿Qué argumento? La conspiración. Para mí eso es una conspiración. Y va a terminar jugando en el Milan. Gerard Piqué va a terminar jugando en el Milan. Para mi gusto, pues. Ah, posiblemente. Sí, sí, sí. Que se cuide de Yepes. ¿Usted está ahí más? No. ¿O Zapata? No, yo creo que le tiraron una volteada de una vez. Se caga, lo te llevas a bailar. Ay, pero... Y con Yepes... Y con Yepes no lo duden. De una vez. Y con Yepes no lo... Bueno, pero... Pero venga, pero comprometa ese viejo. Nos decíamos el tema. Sí. ¿Quién pasa en esa llave, Manju, Real? Penaltis. Yo creo que en penaltis pasa el Manchester United. Y De Gea... Y De Gea... Oiga, De Gea es el único... David De Gea... Es el único portero que ataja mejor con los pies. Oiga, yo le he visto... Yo le he visto varios partidos. Que ataja bien es contra los equipos grandes. Oiga, sí. Bayou State juegue contra el Huddersfield City. Pierde. Después, papelón. Guanabanazo. Ya habíamos hablado del Guanabanazo acá alguna vez, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que pasa el Manchester United. Los que son seguidores de hace rato este programa. Sí. Saben lo del Guanabanazo. Sí, total. Se acordarán. O sea que yo creo que si hay uno o dos que se acuerden... Sí, de resto no hay nadie más. Si se acuerda, escríbanos al Twitter, arroba elamoresredondo. Por favor. De paso, visítenos en Facebook. Facebook.com diagonal elamoresredondo. Exacto. Ahí como para que... A ver si conseguimos... Ya sé cuál es el problema en esta consola. ¿Cuál? No le puedo dar tap al audición. Ya lo descubrí. Tranquilos, estamos grabando. ¿Pero estamos grabando? Ah, bueno. Yo sí decía. Ya se me iba a salir el iracundo. ¡Aso! ¡Aso! ¡Qué aso! Ese aso tiene... Sí, tiene patente. Pero claro. Como el... Como el pruébelo por joder. Igualito. La misma vaina. Sí, sí, sí. Pruébelo por joder. Y si no le gusta, lo devuelve. Uy, qué joder. Yo tengo detada esa frase. Bueno, eh... ¿Con qué vamos? Bueno, les iba a preguntar, no, antes de terminar. Celtic-Juventus, Leandro. Celtic-Juventus. Creo que pasa la Juve. Pues tampoco es que le vea gran equipo al Celtic. Mucho corazón, muchas pelotas, pero... Pues es que tenemos ahí a Bucinich. Tenemos a Llorente. Tenemos a... ¿Quién más? A este muchacho... No, Isla, no. Vidal, creo que es. El chileno. Mauricio Vidal, creo que se llama. Sí, sí, sí. O sea, es un grandísimo equipo. Es un grandísimo equipo. Bueno, Valencia-PSG, Leandro. No, pues, indefectiblemente el Valencia. No, mentiras. Indefectiblemente el Paris Saint-Germain. A ver. Sí, los franceses ya están adentro. Sí. ¿Chactar Don es don? Los franceses... Los franceses se la tienen adentro. Ey, pero... Ay, pero qué... Bueno, y vamos a mirar las otras cuatro llaves. Pero viejo, me faltan partidos. No me ha preguntado... ¿Chactar Don es Dormund? No me ha preguntado, pregúnteme, por favor. ¿Chactar Don es Dormund? Pero con nombre propio. Sebastián, ¿Chactar Don es o Dormund? Muchas gracias. Diga, Néstor, buenas noches. Julito no me cuelgue. Julito no me... Dieguito no me cuelgue. Ahí pasa Dormund, viejo. Pa' eso era, ya lo sabía, mo'. Todo ese tiempo pa' decir esa vaina. Yo pensé que me iba a decir... Yo vi a Chactar Don es... Yo pregunté que si había jefe y me dijeron que no había jefe. Lo que me da la autoridad va a ser lo que se me dé la gana. Y si me quiero demorar, pues me demoro. No, señor, aquí la autoridad soy yo porque le voy a cortar el micrófono. Ah, pero ¿y por qué no me dijo eso? Si un príncipe no había hecho el que no. Pero sí, ve. Pero ya, todo el mundo sabe que el director aquí soy yo y no... Ajá. Y Real Madrid, United, Sebastián. United. Sebel, United. Sí, 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 sí. Las otras cuatro llaves, que todavía no han tenido su partido de ida y que son esta semana que entra. Porto-Málaga. Sí. ¿A quién ven ahí? Porto. O sea, pues mirando los 180 minutos. Málaga. ¿Usted ve al Málaga? Yo veo al Málaga con un poquito más de hambre que el Porto. Siempre le fascina llevar la corriente. No, no es por llevar la corriente. Lo que pasa es que tienen a este muchacho, Isco, que lo está buscando... Pues lo está buscando medio mundo. O sea, aquí tenemos antenados. Allá tienen a Marca para tirar humo. Y tienen... O sea, Marca dice, Isco va al Madrid. Mundo Deportivo, Isco quiere jugar en el Barcelona. Y así se la pasa. Ya, ya, ya. Son retirados. Y antenados, Isco quiere jugar en Atlético Nacional. Espero lejos. Imagínense. ¿Se imagina? No, yo ahí veo al Porto. Sí. Yo sí veo al Porto. Oiga. Bueno, hágale, hágale. Eh, Arsenal, Bayern, Múnich. ¿Realmente? Sí, Alejandro. Ese le toca el corazón. No, 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 no me toca el corazón porque, pues, pues, me gusta el Arsenal, pero, pero, pues, si el Bayern Múnich se pone serio, porque no está jugando nada serio, pasa. No, solo lleva como 10 puntos de ventana en la Liga Alemana. Precisamente, pero, pero no tiene nada asegurado en Champions. Para mí el Bayern. ¿Usted qué dice? Bayern. Bueno. Arsenal. No, 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 Bayern. Bayern. Sí, por favor. Galatasaray, Chalke. Galatasaray. No sé si está... Está bueno. Está bueno. Ese no... Drogba llegó a los tres días a Galatasaray, o sea, llegó y a los tres días empezó a jugar, ya hizo gol. Sí, señor. Bueno, pero es que ese es goleador neto, es que es de esos que ya tienen pintado el arco en la frente. ¿Qué pasó con el fútbol chino? O sea, él estaba en el Shanghai, Shenhua. Ese equipo tuvo, como que no les paga, tuvo un nivel raro. Sí, un nivel económico. Y el único que quedó ahí pagando fue Giovanni Moreno. Pero es que es paisa. Pero se le dijo que ¿pa' qué se iba? Pero él es paisa. Allá se queda hasta el final. ¿Para qué? ¿Estoy o no diciendo mentiras? Galatasaray o Chalke. O sea, así como es una raza pujante, también es perseverante. Sí, bueno, es cierto. Si no, pregúntale a Maba Molina que cuánto llevan colegas. No, pero es que él... Pero se lo campeó. Sí, no, 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 le ha ido bien y además ha salido un campeón del torneo continental. El sí triunfa. El sí triunfa. Sí, señor. Sí, claro. Sí. Bueno, Galatasaray, Chalke. Chalke, Leandro. No, indefectiblemente el Galatasaray. Usted tiene, indefectiblemente. Me va a acordar a Hernán Torres con el indiscutiblemente. 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 Sí. Igual Hernán Torres es un técnicazo. Galatasaray. No, yo veo más al Chalke. ¿Sí? Sí, por el hecho de que cierra local, creo que tiene ese plus. Igual tocará mirar el primer partido. Y Milán-Barcelona, duelo de campeones. Barcelona. Leandro. Empate. Sí, pero tiene que pasar alguien. Uy, esos dos partidos quedan empatados y pasa el Milan. O sea, usted ve... Pero, o sea, que usted ve al Milan... Dejen hacer gestos. Por favor, respeten. Usted ve al Milan defensivo como un berraco. Porque es la única manera de empatar al Barcelona es que se mete... No, pues es que usted ya no sabe ni cómo jugarle al Barcelona. Si usted se defiende, pierde. Y si no se defiende, pierde por goleada. Es que es más interesante... Yo no me imagino la quebradita de cintura de Messi a Yepes. Uy, no... Lo va a dejar, pero... Lo deja con el pie enterrado en el piso, se lesiona a seis meses. Ya, chao. Félula para... No, no, no. Para Yepes. No, ahí... ¿Sabe que me decanto más por el Milan? Pues no es santo de mi devoción, pero Mario Balotelli hace milagros. Y creo que le está ayudando a hacer milagros al Milan que está subiendo. Con los dos goles que ha hecho, ha ganado dos partidos. Sí, no, lleva tres goles. Por eso, con tres goles, dos partidos y ha ganado. Pero, pero... O sea, es determinante, pues. Sí, pero no, yo veo al Barcelona. Yo sé que este Barcelona está imparable. ¿Será? Sí, no, no, yo veo al Milan como puedo hacerlo. Yo no lo veo porque... O sea, puede que... La experiencia nos ha demostrado... Sí, claro, en el fútbol nada está escrito. Pero igual, me ha... Pónganse a pensar en los recientes partidos que ha jugado Barcelona contra algún equipo inglés. Lo que ustedes acaban de decir, juegan defensivo y pierden por uno. Se le abren y pierden por cinco. Y contra los ingleses la tienen casadísima. Ah, no, total. Sí, obvio. Pero casadísima. No, yo creo que... Perdón, perdón. La edad le llegó, ¿no? Oiga, hablando de... De la edad. Y esto sabroso esto. Hablando de la... ¿Ya acabamos Champions o no? Sí, sí, sí. Listo, entonces les propongo irnos con esta. Bueno, vamos a ir con música. No, no, ¿cuál música? Pongamos la sección de una vez. Ah, viene con su sección de una vez. Sí, y de una vez. Por eso le digo que es que... Qué pena interrumpirlos. ¿Ya estamos grabando? Ya, ahora sí. Incluso les interrumpí la conversación. Sí, no, y después... Pero la conversación quedó grabada. Y el corte ahí... Ustedes saben, esto es improvisando. Sí, no, no, es que vamos a decir la verdad. Estamos en el garaje de la casa de Leandro, aquí maricando un rato y... Por eso es que estamos haciendo esto ya. No teníamos nada más que hacer y se nos acabó. Si es música de fondo es porque enfrente hay una concesionaria. Haga silencio. Yo me imagino a Leandro... Imagínense en esto, oyentes. Leandro, esta música, una chimenea, una pipa, pantuflas. De abuelito, obviamente. Una levantadora... De agencia de pantuflas. De agencia de pantuflas, levantadora de abuelito, de cuadros. Sí, sí, claro. Pero ¿sabes con qué se me lo imagino? Con bata rojilla de seda y pañuelo de satín. Uy, muy Hugh Hefner el asunto, hermano. No, pero... Pero, pero... Pero culto. O sea, un Hugh Hefner... Sí, claro. O sea, realmente de la chimenea. No, yo creo que Hugh Hefner es más culto que yo. Eso sí lo tengo clarísimo. Sí, usted es machabacán. Sí, yo soy machabacán. Total. Pero sí, oiga, sí. No, no, no se lo imagina así. Y con el perro acostado al lado, el... ¿Cómo se llama esta raza? El perro, el cazador, que es grandísimo. Un grandanés. Un grandanés. Un grandanés, así acostado frente a la chimenea. Perro pa maricas, apenas. Y hablando... Y él dijo, apenas, mire. ¿A quién le niegan nada? Apenas al estereotipo. Y hablando todo engolado, como si se hubiera comido un paraguas y todo. Hola. Bienvenidos a la sección de Leandro. Bueno, fútbol para chochos, señor. Fútbol para chochos. ¿Con qué se nos viene hoy? Fútbol para chochos se renueva y vamos a recomendar libros. Entonces, pues la idea es recomendar libros. Para que nos lea en la chimenea, con el perro al lado y las paturas. Sí, obvio. O sea, usted tiene que comprar las siguientes cosas. Bata de seda y pañuelo de satira. Exacto, usted tiene que comprar eso. La pipa. Bueno, y eso ¿dónde consigue, señor? No, usted falta mucho mundo negro. De la 72, mira. De la calle 72 al norte, hay ciudad. Que algunos pensamos que de haber un peaje no significa que exista. ¿De dónde? De la 72 hacia el norte. Pero no la carrera, es la calle. La calle de carrera. No, de la carrera también, eso es Fontibón. Uy, ojo. Ojo ahí. Con el pueblo de Nevemento, hermanito, porque usted vivió ahí también. Aquí no venga a negar sus raíces. ¿Y eso qué localidad es? No, no, no. ¿Barrio? No, no, nada, señor. Aquí no me venga. Usted es igual que Leandro que viene a yo y les empieza que... Pero, oiga, ¿para qué me tira el aire con los olletes que yo vivo allá? Que vaya y me averigüen a ver en cuál de tantos apartamentos que existe ya vi usted. Pero bueno, ¿y el libro que se llama cómo, por favor? Bueno, el libro se llama El Gran Circo del Fútbol. Lo vamos a poner en Facebook, en Twitter, para que la gente lo compre. Entonces, se podrá entender. Es publicado por TV Editores de Madrid. Tiene apenas la grandiosa suma de, ya le digo cuántas, 357 hojas, páginas. Gracias. Esas 357 páginas usted va a poder encontrar lo siguiente. Hacia lo de la Jessy. Sí, se le salió el vendedor de San Victorino que lleva dentro. Pero claro. Está invitando al man que se lo vendió ahorita en el semáforo de allí. Sí, está pirateando el IVA ahí en el pasaje de Veracruz, ahí en el centro. Dijo, pirateando libros. No, básicamente, pues el... Con razón compró imprenta la vez pasada. El libro El Gran Circo del Fútbol fue escrito por el periodista Juan Tejero. Él fundó en 1992 la revista Cinerama. La dirigió por nueve años y en 1998 empezó con TV Editores. Ha escrito 11 libros sobre cinematografía, entre ellos una trilogía muy importante en Europa llamada Este Rodaje de la Guerra. ¿Ustedes se acuerdan de Diana Montoya? La periodista de Caracol Radio. Ok, la que tiene el programa A Vivir, que son dos días. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que él colaboró para ese programa, que se llama también A Vivir, son dos días, pero de la cadena cerrada. El original, el original de España. Es que no podemos dejar de plagiar las cosas. Espera, espera, espera. No, pero lo más que, pues, como el... Porque es que A Vivir, que son dos días, yo lo escucho, pero siempre me da la impresión que más, o sea, más que un programa es una franja. Sí. Porque de adentro tiene como sus programitas también, ¿no? Sí, correcto. Y es copia de otro, de la cadena cer de España. De la cadena cer de España. No es copia, realmente no es copia. Lo que pasa es que Caracol Radio es de cadena cer, entonces lo que hicieron fue acomodar el formato. Pero ¿qué fue primero? Sí, pero disculpe, ¿de cer o de prisa? No, de prisa radio. De prisa que es... Que es dueña de cer. De cadena cer. Ah, eso es otra cosa. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero de qué? ¿El huevo o la gallina? El huevo. El huevo. Y no, ¿qué fue primero? ¿Y de dónde salió el huevo? Ay, de la evolución, papito. Ve a discurso. De la gallina. Me van a dejar, seguir recomendando el libro. Pero, perdón. No, no, a lo que la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El nacimiento del programa o la compra de Caracol? No, 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 no. Por partidos españoles. Primero fue... Primero fue el programa. No, señor. A Vivir, que son dos días, lo hicieron en Caracol Radio luego de que el grupo prisa hubiera comprado la cadena. Por eso, primero fue la compra. Por eso. Entonces, cuando el grupo prisa compra Caracol Radio, traen el formato de ese programa a España para aplicarlo aquí en Colombia. Bueno, el asunto... Es un plagio realmente. El asunto es que Juan Tejero hizo durante varios años a Vivir, que son dos días de la cadena SER, y él se especializó, como lo acabo de decir, pues más en cinematografía. Sin embargo, dentro del libro él hace como una recopilación de muchas cosas que pasan dentro del fútbol. Por ejemplo, qué ha habido con los porteros, cuántos errores, cuántos se han suicidado, anécdotas sobre eso. El libro, más que todo, es como un anecdotario. Entonces, es anecdotario de lo que pasa dentro de los estadios, fuera de los estadios, cómo empezó el fútbol, cuáles son los fichajes que, por ejemplo, le ha ido mal, que el Barcelona es experto en esa vaina. Entonces, fichajes del fútbol y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo recomiendo porque me puede dar una luz sobre esas cosas que de pronto a uno se le van a olvidar y uno va a recordar nombres muy chéveres. Como, por ejemplo, yo creo que la anécdota que me acuerdo de este libro es la del portero Bruce Grobelar, que era portero del Liverpool. Y en algún momento los hinchas lo tenían azotado tirándole monedas y tirándole monedas y tirándole monedas, que llegó un momento en donde él cogió dos monedas, se las puso en el ojo, cerró los ojos, pues, imitándolo. Obviamente, las monedas quedaron presionadas por los párpados y empezó a hacerles muecas y hacerles cachitos a los hinchas visitantes. Eso desató la ira y la furia y después le terminaron pegando un botellazo. De ese tipo de historias es el libro, por ejemplo. Estamos hablando de historias del fútbol internacional, europeo, suramericano, es decir, el tipo hace un recuento, por decirlo así. O sea que en la escala Leandresca, de 1 a 5, en donde 1 el libro sirve para dejarlo en el baño y 5 es un librazo, ¿cuánto le pone? Tres y medio. Pero lo pasó, Rajat. No, tres y medio. Pues lo que pasa es que es más un anecdotario como tal. Obviamente, pues, cuenta historias y usted puede remitirse a otro tipo de historias. Pero... ¿Usted vino a recomendarme un libro que para usted es 3.5? Sí, es 3.5. Ah, vea, pues, señores oye. ¿Y por qué no nos recomendó un 5? No, pero ¿por qué tengo que recomendar siempre 5? No, pues... ¿Por qué es la primera vez que lo hace de pronto? ¿Por qué es la primera vez? Por la primera vez no le voy a dar 5. Sí, pero usted... Aparte, eso es para que la gente lo lea y juzgue si le interesa o si la calificación... Pues, no, pues, mejor dicho, se va a morir tejero por mi calificación. Si la calificación... Sí, claro. Si la calificación es alta, baja o mediana, ya, no importa. Por favor, que alguien me averigüe si el personaje que escribe el libro tiene Twitter. ¡Uy! ¿Para echar al tarro a Leandro con el 3.5? No, para preguntarle que qué opina él de su libro, viejo. Yo nunca he escrito un libro y me pongo a calificar libros, o sea, qué vergüenza. No, mentira. Como los periodistas que nunca han jugado fútbol y critican a los futbolistas. Ah, sí, pues... Y más encima recomienda un libro... ¿Que no le gusta? ¿Que le parece chimbo? No, a mí... No, yo en ningún momento he dicho que es chimbo. 3.5 es chimbo. No, porque 3.5 es pasar... Porque eso nota lo demás es lujo. Por eso es medio... Por eso es punto 5 de lujo. Ay, no. Punto 5 de lujo. Así será en la universidad. No, hombre, bueno... Por favor, ¿tiene un costo aproximado el libro? Sí, lo que encontré en la Panamericana me costó 68 mil pesos. Muchísimas gracias, así me gusta comprar el legal. Sí, comprar el legal. El autor pirateaba bien el semáforo de él. O entren a Facebook Slash El Amor y Redondo y busquen un PDF que fuera correctamente publicado. Bueno... Vamos a poner a Leandro toda la noche a pasar el libro a PDF para que la gente lo pueda leer. Señor, vaya cerrando. Bueno. No, pero no sé. ¿Se le quedó algo más por decir? Sí, no, no, no. Quería hacer... Póngame ahí algo de fondo rápidamente. ¿Sopena y riesgo de...? Ah, no, mentira. No, la verdad que estamos mal técnicamente. Sí, no estamos... Terriblemente. Esto no se hace ni con las uñas, pero en los pies. No importa, aquí tocas como el contenido, lo que vende. No. Ahí. Estamos pero mal. Pero mal. No, bueno. Para finalizar, quería preguntarles, hacer como un rápido paneo. Ya ha pasado... Un paneo. Un paneo. Dos fechas. Rumba en pananeas. Tairo Moreno en rumba en pananeas. Ay, qué delicioso. No, hacer un pequeño análisis. Ya en el torneo Aperturas en Colombia. ¿Qué equipos ven favoritos? Bueno, para nadie o por lo menos para los que nos escuchan por primera vez, si es que este programa tiene oyentes. Saludamos a los no oyentes. Exacto. Somos tres los de la mesa de trabajo. Y somos tres hinchas embajadores. Oye, ya quedó el eco acá. Esa era la idea. Esa era la idea. Es que no... Hago paréntesis. ¿No les parece curioso que la gente cuando llama a un programa de radio y dice saludos a la mesa de trabajo? Sí. Entonces todo el mundo saluda a la mesa de trabajo. ¿Sí? No. Sí, pero es que es cierto. Es que no se dice así. No, yo creo que ya es momento de pedirle disculpas a los dos o tres que estaban escuchando esto que ahora solamente será uno. No, pero venga. O sea, es que también es como medio jarta la vaina de saludos a la mesa de trabajo. Saluda a los periodistas. Saluda al grupo de trabajo. Saluda al grupo de trabajo que está sentado al lado de una mesa. Bueno, nunca llamo a radio. Menos mal. Entonces. Un saludo para la mesa de trabajo. Entonces. ¿Y ahí quién golpeó la mesa? La mesa le respondió. No, es como muy alas. Esa es la mesa. ¿Qué saludo? ¿Qué saludo? A ver, a ver. No, quiero saber. Bueno, somos tres hinchas de millonarios. Sí. Pero pues obviamente aquí hablamos de fútbol en general. No, yo soy hincha de millonarios, pero... Ay, no aclare porque oscurece. Este es hincha de millonarios, ya. Sí, sí, sí. ¿Qué equipos ven en el torneo colombiano en esta apertura que se ve demasiado bueno? Se ve que va a ser emocionante. Los históricos. Como posibles candidatos. Los históricos aparentemente empezaron. El Cali de Lionel empezó bien. Sí. Dos victorias en los dos primeros partidos. El Medellín del Bolillo no lo hace mal. Nacional no lo hace mal. Pero no tiene resultados. No, pero no lo hace mal. Para mí falta que se acoplen. O sea, después de traer 13 jugadores y que todos se acoplen a la idea del técnico, no. Es difícil. Y es que en estos torneos cortos, hermano, usted pierde los dos primeros y se empieza a quedar. ¿Qué más veo así? Juan Pablo Ángel y los verdes. Mire, yo Atlético Nacional sí lo veo como serio candidato porque Ángel es otra cuestión. O sea, es un ídolo para la gente de Nacional y la gente pues está muy contenta con el regreso de él. Ahorita, por ejemplo, debuta con gol de penal. Ay, usted no vio el autopase que le dio a Magneli ya al frente del arco. Ay, delicioso. Y anotó también en Copa Colombia. Y en Copa Colombia también hizo gol. Entonces, hay que, a ver, no es un secreto que a mis amigos paisas, hinchas de Nacional, no les gusta Juan Carlos Osorio. O sea, lo mastican, pero lo tienen que masticar mucho, no lo tragan. Entonces, pues, Juan Carlos Osorio está en mora de poder hacer un buen torneo. Creo que hará un buen torneo y eso como lo demostró en el partido con Santa Fe. En el partido con Santa Fe, el equipo le demostró que en situaciones puntuales de partido, por errores del rival, ellos pueden tomar retaja. Yo sí le digo una vaina de Osorio, Leandro, y a mí me parece que si Osorio le diera continuidad a una base, o sea, que no estuviera rotando tanto, el equipo le daría... Osorio mínimo cambia dos jugadores por partido. Eso, pero usted tiene que darle... Uno de la defensa. Usted tiene que darle... Menos. Menos. Con más veras. Una defensa siempre tiene que poner a los cuatro, tiene que darles continuidad para que se entiendan. Correcto. Yo creo que ese ha sido el gran error de Osorio, porque haciendo eso, por lo menos llegó a cuadrangulares de la finalización 2012. Sí, de acuerdo. Si le diera una base, si tuviera una base, si le diera a un equipo, o al equipo, a 11 titulares, una cierta continuidad, ese equipo le funciona y le camina bien. Pero bueno, mire, y más que eso, honestamente, yo veo a los dos equipos de Bogotá muy sólidos. Sí, Santa Fe. Y con el dolor que me cuesta reconocerlo, veo más sólido a Santa Fe, incluso que al mismo millonario. Más que Santa Fe, tiene dos equipos. No, a ver, miren. En torneo local, no, yo solo no liga. No, solo liga, solo liga. Yo los veo a ambos muy sólidos por dos cuestiones diferentes. Santa Fe se reforzó muy bien en posiciones puntuales que necesitaba reforzarse. Trajo un delantero excepcional como Wilder Medina. Sí, y mantuvo una base. Mire, yo le cuento Intringulis de Santa Fe. El asunto es que... ¿Les cuenta qué? Intringulis. Espérame esto. No. ¿Le cuento entonces cosas novedosas? No. ¿Le cuento por menores, detalles? Ay, confía. Ameladre. Confidencialidades con Leandro. Mire, este muchacho Cabrera, el delantero. Diego. Diego Cabrera. Diego Aroldo Cabrera. Dijo, mire, yo no me aguanto, o por lo menos, más bien, no lo voy a confirmar, pues. Pero a mí me dijeron y me contaron esto. Esteban no sostiene lo que dice. No, 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 pero ¿yo qué hago? A mí me contaron. Recomienda el libro chimbo. Y después dice, no, me contaron, pero yo le hago responsable. Yo le hago responsable. Ese es el profesionalismo de este programa. Por eso. Me contaron que Diego Cabrera se fue a Independiente de Santa Fe porque él no podía aceptar que a Wilder Medina lo estuvieran rehabilitando sin darle la oportunidad a él. Ahora, él tuvo oportunidad. Lo que pasa es que el equipo no jugaba para él. Eso sí, no era de ahí. Segundo, veo también como ciertos, puede ser, tampoco lo voy a confirmar, pero hay ciertos conflictos con este muchacho Julián Quiñones. No aparece. Ese es uno de los mejores de la defensa de Santa Fe. Es más, él fue el defensa titular, valga la redundancia, de la séptima estrella del título. Y pues puede haber como una grieta ahí. Humberto Mendoza y Germán Centurión pues sentaron incluso casi a Mesa y pues también al mismo a Mesa y a Quiñones. No, y a eso agreguele Carlos Valdés. Y Carlos Valdés. Que es la elección Colombia. Que supuestamente es la elección Colombia. Entonces ahí viene el asunto de cómo Santa Fe se refuerza. Yo también digo lo mismo, Santa Fe está mejor que Millonarios porque tiene dos nóminas. Ahora, póngalas a jugar. No, por eso, por eso. Póngalas a jugar. Yo voy a meterme en liga, solamente en liga. Sí, sí, estamos hablando de la liga. Sí, es liga. Santa Fe tiene, Santa Fe se reencontró con un jugador que es este argentino imparable. O Mar Pérez, me parece que está. Con una sola pierna de estilo magia. Está increíble. Y el hombre cuando está fino. Está increíble y se encontró con un Wilmer Medina que está decidido a que este es su semestre y con toda. Ojalá sea su daño. Parece que eso es muy rescatable. Y ojalá no recaiga. Pero entonces, esas contrataciones de Santa Fe han sido buenas, pero también Millonarios ha tenido su lado bueno en el sentido en que conservó absolutamente toda la base. Sí, esa es la segunda parte. Salvo los dos que prestaron a Querétaro, que son Cosme y Vázquez y Enríquez. Sí, pero el único de esos tres que era titular era Cosme. Sí, total. Pero mire que Enríquez, pero mire que Enríquez, a mí me parece que fue un error por parte de Millonarios haber soltado a Enríquez por la presión de torneos, por la presión de torneos que tiene. Yo soy de acuerdo. Yo prefiero que me dejes a Enríquez y me saques a Iturralde. Sí, pero a Iturralde no creo que Querétaro lo hubiera querido. No, pero pues ahí es donde está el tema del equipo, la autonomía del equipo. Pero como club, teniendo en cuenta Vázquez y Enríquez, que ya tienen 23, 24 años, pues el club también quiso darles la oportunidad. De que se fueran y probaran otras torneos. O sea, sí, que se probaran en una liga del exterior. Para ustedes, ¿cuál es la contratación del torneo? No estoy hablando de equipos de Bogotá ni de Unador, en general el torneo. ¿Cuál es la contratación del torneo? Para mí la más mediática. La más mediática fue la de Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel. A mí, ¿saben qué me parece muy importante? ¿Cuál? Giovanni Hernández en el Medellín. No, ¿saben cuál? Edison Tolosa en el Junior. Tolosa en el Junior. Y si ustedes ven ya las primeras fechas, el hombre ha despuntado. Bueno, el de Chalaca es un golazo. Golazo. Y el hombre viene, como en México no le fue bien. Y tenía, o sea, se fue de Colombia con una buena impresión por lo que ha hecho Millonarios. El hombre se va a México, perdido un año. Nunca supimos de él. Él jugó solamente los primeros partidos y luego la banca. No hizo mucho, no hizo mucho. Viene, llega Junior. Un Junior que... ¡El Yuyu! El Yuyu que en Barranquilla al parecer va a atacar, pero que por fuera va a ser el más defensivo. Pero se acomoda bien a lo que es Alcés García. O sea, que necesita ese delantero que allá solo vaya y le corra. No importa. Y le haga todo. Que con un carro loco como él. Muchas veces lo hizo con Millonarios. Muchas veces lo hizo con Millonarios. Pues no sé, o sea, yo por lo menos, pues si es por contratación, yo creo que Juan Pablo Ángel le da un aire... La más mediática. Es la más mediática. Un aire mediático a la liga. Están regresando de la MLS. Ojalá en el próximo Radio Redonda podamos como medio vislumbrar por qué se están regresando los jugadores de la MLS. Esas que son como 10 jugadores. Yo le traigo el dato. Un punto largo. Realmente, realmente... ¿Lo desarrollamos en el otro Radio Redonda? No, pero como para iniciarlo y dejarlo para el otro. Sencillo. La MLS primero no es un calendario igual al calendario normal. Sí. De las diferentes ligas alrededor del mundo. Sí. Y segundo, sí, pagan bien y todo, pero el nivel del fútbol no es el mejor. Sí, exacto. Y entonces, bueno, yo lo de Ángel, digamos que es diferente en el sentido en que, pues, Atlético Nacional es el equipo de donde él surgió, su equipo del alma. Ya él sí viene en retiro. Sí, de acuerdo. Entonces viene a retirarse en su equipo. Es normal y sucede muchas veces. Pero casos como el de Carlos Valdés, como el de Freddy Montero, esos jugadores que son jóvenes. Ellos se dieron cuenta que si se quedaban allá se iban a quemar, no los iban a ver en selección, no iban a jugar torneos importantes porque, pues, jugar la Champions League de la CONCACAF no es que sea... Siempre se la gana un mexicano, normalmente. Y tiene más prestigio a Libertadores. Exactamente. Es jugar a Libertadores o a una sudamericana. No, pues a mí sí me... Tiene más visión el fútbol sudamericano. No, o sea, ahorita, pues, obviamente, Medellín contrató 12 personas, Nacional no contrató mucho, pero contrató lo que necesitaba traer, a pesar de no jugar Libertadores. El Deportivo Cali, la mejor contratación para mí es Leónel Álvarez, porque está demostrado y está demostrando con el Cali, con el Itagüí, con el Medellín, que le tiene mano a todos los equipos desde que él tenga su, por decirlo así, su propia rosca. Puede manejar un grupo donde él necesita juventud y le cree a Brian, bueno, Brian Perea ya se fue, a este muchacho, Gustavo Cuellar. No, Brian Perea se queda hasta junio. Bueno, Brian Perea se quedará hasta junio, bueno, pero ya está vendido, ya está vendido a la Lazio. Sí, 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 ya lo vendieron, pero se queda, igual va a jugar el torneo. Y va a jugar el torneo. El Coco Perea, este muchacho Cuellar y Lizarazo. Esos son muy buenos, son muy buenos. Entonces, le apuesta a la juventud Leónel, que otro, pues Millonarios saldrá a defender el título, no veo que le alcance, no veo que le alcance para, mejor dicho, tendrá que decantarse en algún momento por algún título. O sea, si quiere Libertadores. Eso depende cómo le vaya, además que entre Santa Fe y Millonarios, el grupo de Millonarios creo que es más complicado que el de Santa Fe. Pues sí, no. Santa Fe se evita un viaje largo. Sí, total. Porque tiene que ir a Ibagué nada más. Perdona, Ibagué, disculpe. Sí, que me confundí. Ya fue a la altura de Cusco y sacó empate. Sí, uno mismo. Pero podría haber ganado. Yo me vi lo, yo me vi el segundo tiempo. Pero sí, podría haber ganado, pero sacó un empate por lo menos. Y realmente lo sacó, el que sacó el empate fue el local. El Garcelazo. Sí, claro. El que sacó el empate empezó ganando, claro. Total. Y el gol del Cusco fue un golazo, pero fue cerrando el partido. No, y es que al juego de Aérea y Santa Fe sí les toca trabajarlo mucho. Sí, no. Y eso mismo lo aceptó ya Wilson Gutiérrez. Ahí está el problema de Quiñones. Pero... pero bueno. O sea, en vez de Quiñones, me ponen a Centurión, que es lento. Y si no me ponen a Centurión, entonces me ponen a Mendoza, que es doblemente lento. Pero mire que yo ahí sí digo una vaina. Santa Fe tiene muy buen equipo y todo, pero se nota que a pesar de que Wilson Gutiérrez es muy buen técnico y todo, lo sacó campeón y yo creo que eso jamás se le olvidará a los hinches de Santa Fe, el equipo lo manejan los... Lo manejan los referentes. Sí, claro. Ese equipo lo maneja Centurión, Bedoya, Párez... Pero será, yo no creo. No, 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 o sea, se nota cierta... No es que lo manejan, o sea, no es que ellos hagan lo que se les dé la gana. Sí. Sino que igual sí ejercen mucha influencia, su influencia tiene mayor peso... ¿Sabe qué le digo para cerrar? Que me gusta mucho y que realmente se ganó mi respeto de una forma sobrada, el Pasto. Total. Sí, además que... No, el Pasto no, ni siquiera Flavio Torres como técnico. Sí, Flavio Torres como técnico. Sí, de acuerdo. Y Omar Rodríguez como líder y cabeza de ese equipo. El Pasto sale de cinco jugadores claves, se van para el Ose Caldas, no le queda nada al Pasto, güey. Entre comillas. Sí. Ahí es donde yo... Oiga, la mala suerte del arquero, de David González. O sea, llega, se viene desde Londres el tipo... Desde Manchester. No importa. Sí, importa. ¿Eso queda ahí cerquita? No desinformes. Eso es... Desde la isla. Él estaba en el City, en el Manchester City. Bueno, entonces él regresa desde Manchester, ofrezco disculpas, llega desde Manchester, tercero, cuarto entrenamiento, tenga. Toma. Qué mala vaina, qué mala pata. Ustedes que son unas personas curiosas del fútbol. A ver. ¿Qué pasó con este arquero? Creo que lo trajo fue el chico. ¿Con André Krull? Se lesionó. Se lesionó. ¿Cómo así que se lesionó? Se lesionó la boca. ¿En serio? Se lesionó la boca. ¿Qué le pasó? ¿En las cordales? En la pretemporada tuvo un choque con un jugador del chico, ahorita no tengo el nombre, y se fregó la mandíbula. Y entonces está lesionado. Y está lesionado. El hombre iba a ser el titular. Claro, pues es que más se manda semejante viaje. Claro. El fichaje internacional del torneo. El primer arquero holandés en la historia del fútbol colombiano. ¿Y se lesiona? Se lesiona. ¿Ah, el pendejo? Sí. Y la lesión va para el arco. Sí, es de seis meses. De seis meses. ¿Seis meses? Sí, claro. Venga, le quiero la mandíbula a ver cómo le va. No, pero es decir, así sería el... Sí, claro, así fue el trama caso. El trama caso que se dio. El trama caso fue duro. El trama caso fue complicado. Veo que este torneo de los equipos grandes están volviendo por sus fueros. O sea, los equipos más que grandes históricos. Los dos de Bogotá, los dos de Medellín, el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla. Sí, total. El Once Caldas se armó bien y están ahí como... Pues obviamente tienen muchas ilusiones manizales con este equipo. Sí. Y bueno, ¿hay cuántos vamos? Le falta uno que si usted lee... Exacto, como para mirar los ocho. Le falta uno que sabe quién es. Puede ser o el Pasto o el Deportes Tolima. Ah, es que allá iba a llegar, sí, gracias. El Tolima. El Tolima siempre está allá. Carlos Caso, Tolima es un equipo sin figuras. Y aparte de eso... Pero rendidorcito, trabajador, correloncito... Y aparte de eso podemos ver al senador Camargo feliz. Por fin el senador Camargo está feliz. Siempre va a llorar, hermano. No, pero él está... Este no salió a decir... ¡Esta, ahora voy a sacar al equipo! No, pero ¿cómo? ¡Vendes a Marruco! Sí, vende a Marruco. Vendes a el que te queda. ¿A quién más? Entra a Copa Libertadores... Ah, sí, claro. ...ganándose 200 mil dólares por partido de local jugado. O sea, ganó 200 mil por la fase previa del rechaje contra César Vallejo. ¿Los dos partidos o la fase costó 200 mil? Sí, a usted le pagan 200 mil por el partido local. Ah, por partido local. Ah, ok, perfecto. Y son 600 mil más en la fase de grupos. Sí, claro. O sea, tres partidos que juegan y va gay. ¿Va a llorar? O sea, si llora... Yo siempre he tenido una inquietud con ese tema del dinero. Claro, 200 mil dólares es un dineral. Acá vemos, por favor. Pero ¿para qué sirven 200 mil dólares en un equipo de fútbol? ¿Para pagar nómina? 200 mil dólares son 400... Mal contados, 380 millones de pesos. Eso sirve para la nómina de un mes. ¿De un mes? Sí, 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 sí. ¿Por eso? Pues porque uno entiende que un equipo tiene gastos administrativos. ¿Tú tienes 380 millones de pesos en el bolsillo, Sebas? Al aire no lo voy a reconocer. El Tolima... Al aire... Jamás. Y cuando cerramos el micrófono tampoco porque usted anda más vaciado que un berraco. Pero... Sí, ahorita lo pedimos, por eso. Pero, no, además que el Tolima no es un equipo que pague sueldos caro. Sí, exacto. Y, además, que la otra es que tampoco es que su gente lo apoye mucho. Entonces, el concepto de taquilla para ellos no es que sea muy bueno. Otra cuestión chistosa, ¿no? El Tolima es un equipo que siempre está ahí metido. Uno no entiende por qué la gente no. Yo creo que la gente ya no le cree. La gente ya se me amó de ilusionarse. Claro. Y llegar a los populares... Todos los semestres, ¿no? O sea, el Tolima es el pastorcito mentiroso del fútbol. Exacto, exacto. Sí, promete y promete, pero nunca cumple. Sí, exacto. Pero nunca cumple. El día que ese estadio se llene, se da el día... De la final. Es que ni contra River, cuando Tolima jugó Libertadores con River, ni contra Corinthians. El último partido de Ronaldo. El último partido de Ronaldo. Increíble. Y lo jugó en el Murillo Toro, ¿no? Ni siquiera ahorita con Sudamericana. ¿Va qué jugó? El de Sudamericana que jugaron, creo que el canto paraguayos. No me acuerdo contra quién jugaron. El último de Sudamericana que quedaron eliminados. No, contra Católica. Eso, contra Católica. Contra Universidad Católica. La clasificación en ese partido, y ni así se llenó. No. No, mala vaina. No. Hay más hinchas de Santa Fe. Hay más hinchas del Pasto. Bueno, no, mentira. No, ¿sabes qué plaza es buenísima, en serio, de esos equipos pequeños? Cúcuta. Sí, Cúcuta. Cúcuta, yo vi el plomazo Cúcuta, Quindío, de la semana pasada que quedó 2-0. Oiga, esa gente llena, en serio. Y el comentarista diciendo, no, es que son 20 mil. No, 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 no. Ay, yo me acuerdo los partidos de Libertadores. Pero, ¿qué equipo hoy en día mete en Colombia? Meta 20 mil. Meta 20 mil. Meta 20 mil sin abonados. Sin abonados. Sin vender un abono. No, no, no. El Cúcuta lo hace. Por lo menos en Bogotá no pasa. El Cúcuta lo hace. Bueno, quítenle o no los abonados. Bueno, que ponga 20 mil. 20 mil, ¿quién mete? Nacional, Millonarios. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso, porque el primer partido del Junior, el 4-0 contra el Envigado, no fueron más de 5 mil. Pues que están en Carnaval. No, pero eso fue antes del Carnaval. Eso fue antes de Carnaval. Están en Pre-Carnaval, claro. Y ahorita van a estar en Post-Carnaval. Pero, claro. Y entonces. Pero, ¿a qué vamos a Barranquilla? Pre-Carnaval. Carnaval y Post-Carnaval. Carnaval y Post-Carnaval hasta el siguiente Pre-Carnaval. Exacto. El Pre-Carnaval dura 6 meses. O métale por ahí un partido de la Selección Colombia. Eso es que ahorita en Marzo es. No, es Post-Carnaval. Es Post-Carnaval. Marzo 22. Dependiendo. O sea, entonces son 6 meses de Pre-Carnaval, el fin de semana de Carnaval y otros 6 meses de Post-Carnaval. De acuerdo. Estamos lindos así. No, pero divinos. Pero ustedes curó el agua caliente, así ha sido los últimos 50 años. Oiga, mucha ñoña, vámonos. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias a quienes no oyen este programa. Muchas gracias. Un saludo a los no oyentes. Leandro, gracias. ¿Por qué? Usted que estuvo ahí en el máster. Ah, no. Mal. Por todos los errores. Mal, mal, mal. Pero bueno, ahí se va aprendiendo, muchachos. Ahí vamos. La próxima semana. El practicante hay que tenerle paciencia. Sí, total. Además, no se le paga. Sí, obvio. Esto es por amor. Esto es por amor. Yo lo hago por amor. Sebas, mil gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes. Ojalá que esto se repita. Un saludo a todos los oyentes. Y pues nos veremos, nos oiremos más bien en el próximo Radio Redonda. Mucha suerte. Y pues nada, que siga rodando la pelota. Gracias. 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 Gracias.